VIVAS NOS QUEREMOS VIVAS NOS QUEREMOS VIVAS NOS QUEREMOS Puede que uno de los lemas más definitivos y combativos de nuestro tiempo sea ese que dice VIVAS NOS QUEREMOS Este canto, como tantos otros de los que han pasado a formar parte del imaginario feminista contemporáneo, viene de América Latina. Desde Ecuador, el colectivo homónimo VIVAS NOS QUEREMOS lleva años y años luchando para visibilizar la violencia machista y acabar con el femicidio. Nos viene bien que existan colectivos como este que nos recuerden la existencia de esa violencia machista no solo en Ecuador, no solo en América Latina, también en el resto del mundo, también en el resto del universo, también en nuestro cine, también en nuestra literatura, en todas partes. Solo en América Latina una mujer es asesinada cada dos horas. Cada dos malditas horas. Las cifras son escalofriantes, pero no nos fijemos solo en los números, fijémonos también en el lenguaje que utilizamos para hablar de esos números. ¿Qué palabras usamos para hablar de asesinatos machistas? ¿Cómo narramos la violencia contra el cuerpo femenino? ¿Estamos preparados para contar, para narrar, para explicar qué es un asesinato machista? No, no. Desde Bilbao, la revista feminista Pícara, todos los años recopila los peores titulares a este respecto. Voy a citar solo algunos ejemplos. Decapitada una mujer en su primera cita con un hombre al que conoció por internet. Nos olvidamos del verbo matar, nos olvidamos del verbo asesinar y encima culpamos a la víctima. El psicópata que mataba por amor. ¿Cómo podemos romantizar a un asesino? La volcánica relación que mató a Lourdes. Un poco más de lo mismo. Romantizar, espectacularizar y convertir en literatura algo que solo es violencia. Pero los mejores vienen ahora. Muere un vecino que se prendió fuego en su vehículo con su mujer dentro. Como si fuera parte más de la tapicería. Minuto de silencio por los cuatro vecinos muertos. Esos cuatro vecinos eran la mujer del asesino y los tres hijos del mismo. Y ahora voy a leer el más ridículo pero significativo de todos. Una mujer muere por violencia machista. Como si fuera un simple virus. Vivas nos queremos.